Y ahora un cuento mugroso, los tres porcinos y el dodo feroz. Había una vez tres porcinos que habían escapado de la industria, entonces había el corte excremento que era el menor habicho. Hermanos, tenemos que construir una casa para poder defendernos del feroz lobo feroz, dodo feroz digo, claro, 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 es una buena idea. Porcaraña, porcaraña, bueno, pasaron 50.000 días y entonces de ahí pudieron construir sus casas. Pasaron 50.000 días, pudieron construir sus casas. La primera fue una chusa que parecía de los indios, la segunda parece una casa de madera lujosa y justo viene con un señor haciendo chicharrones. Justo arriba hay un puerco volando. Y hay otra casa que es de millonarios, que tiene un bocho, dos bochos incluidos, está un no sé qué, no sé qué acto sea, es muy lujosa. Y parece que es de millonarios, en la que vive Porky. Bueno, en fin, seguimos. Y entonces ya los tres porcinos se habían ido a esconder a sus casas. Entonces de repente, el dodo feroz regresó. ¿Dónde están porcinos? Dijo el dodo feroz. Y entonces, el dodo feroz dijo, ábreme la puerta porcino. Dijo, no, porque dice que eres el dodo feroz, muy grosso. Ah, entonces tú me obligaste. Soplaré, soplaré, y tu casa derivaré. Y la casa salió volando hasta el infinito y más allá. Entonces dijo, hermano, me voy con el puerco araña. Ay, yo me largo a comer. Me dio hambre. ¿Dónde está? Hermano, qué bueno que estás aquí. Sí, claro, pero no podemos darle la presentación. Digo, podemos darle la presentación. Sin poner la del puerco araña. Porky, ven. ¿Cómo es que llegaron huellas de puerco al techo? Puerco araña, puerco araña, al pala ataca con su tela raya. Su bolita retorcida, cabecitos con su tronquita. Mira, es el puerco araña. Puerco araña, puerco araña, al pala ataca con su tela raya. Su bolita retorcida, cabecitos con su tronquita. Mira, es el puerco araña. Puerco araña, puerco araña, al pala ataca con su tela raya. Su bolita retorcida, cabecitos con su tronquita. Mira, es el puerco araña. Puerco araña, puerco araña, al pala ataca con su tela raya. Su bolita retorcida, cabecitos con su tronquita. Mira, es el puerco araña. Puerco araña, puerco araña, al pala ataca con su tela raya. Su bolita retorcida, cabecitos con su tronquita. Mira, es el puerco araña. Puerco araña, 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 puerco araña. Bueno, ahora sí que ya le dimos la presentación al puerco araña, seguimos con eso. Así que, ¿por qué vente a tu casa? Aquí va a estar. Ahora sí. ¿En qué estábamos? dijo el puerco araña. ¡Ah! Ah, sí, necesito que me ayudes a esconderme en tu casa. Ok, entra el vano. ¡Vámonos! Entonces, de repente, llegó el dodo feroz. De repente... De repente, llegó el dodo feroz. Y dijo... ¡Ábranme la puerta! ¡No queremos! ¡Vámonos! Bueno, mira. Se rindió. Bueno, no quise. Eso es lo que hizo el dodo fue... ¡Soplaré y soplaré! ¡Y tu casa y sus casas derribaré! ¡Ah! ¡Ah, mi pechula! Oye, ¿por qué la que se está volando? Por mientras tenemos al señor de las carnitas aquí. Aquí le vamos a dejar. Pues la casa se fue volando en madrugada. Entonces, los dos por cien se asustaron tanto. Les van a la casa de su hermano Porquí. ¡Ah! ¡Espérame! Señor de las carnitas, sálvese. ¡Ah, ok! Oye, ¿por qué me estás...? Ok, ya aquí estamos tú y yo. Tú ten. Conduce este bocho. No me importa. Eh, ¿qué me ha pasado? ¡Que el dodo feroz ya viene! ¡Soy el gran dodo feroz! Se me olvidó qué decir. O sea, el dodo se le olvidó qué decir. Bueno. En fin. El dodo dijo. ¡Ábrame la puerta! Oye, ¿pero cómo me la van a abrir si esta no fuera? ¡No nos importa! Dijeron los tres porcinos. Ah, dijo. Soplaré, 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 soplaré y sus casas derribaré. ¿Eh? ¿Eh? ¿No pasa nada? ¡Ay, me largo! Los tres porcinos celebraron. Los tres porcinos celebraron porque pudieron salvarse del gran dodo feroz. Se acabó. Oigan, esto no puede acabar así. Primero hay que celebrarlo. Uniendo el remix del puerco araña. Así que, a bailar todos. Incluyendo ese señor de las carnitas. ¿Cómo es que llegaron huellas de puerco al techo? Puerco araña, puerco araña. Al palata, con su tela raya. Su bolita retorcida. Cabecitos con su tronquita. ¡Mira! ¡Es el puerco araña! Puerco araña, puerco araña. Al palata, con su tela raya. Su bolita retorcida. Cabecitos con su tronquita. ¡Mira! ¡Es el puerco araña! Puerco araña, puerco araña. Al palata, con su tela raya. Su bolita retorcida. Cabecitos con su tronquita. Cabecitos con su tronquita. ¡Mira! Puerco araña, puerco araña. Al palata, con su tela raya. Su bolita retorcida. Cabecitos con su tronquita. ¡Mira! ¡Es el puerco araña! Puerco araña, puerco araña. Puerco araña, puerco araña. Puerco araña, puerco araña, puerco araña. Puerco araña. ¡Es el tope, es el tope, es el tope, es el tope, es el tope, amigo! ¡Suscríbete!